Toda la noche me andas pensando y vive recordando Porque yo no estoy allí Y tú me llamas a mí Y siempre me dices que no puedes vivir sin mí Y tú me dices que no me vaya Y tú me dices que yo me quedé Porque toda la noche piensas en mí Y tú sabes por lo que yo he pasado Que vivía loco y desesperado Ahora que te deje no deja de pensar en mí Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí Ahora tú me andas pensando Y como una loca tomando Por lo que ha pasado tú estás sufriendo Si eso no hubiese pasado Yo estuviera relajado Tú estuvieras conmigo compartiendo un rato Y él a ti no te va a besar Y él a ti no te hace el amor Como te lo hago yo Por eso tú piensas en mí Y por todo lo que ha pasado Y yo estoy claro que quiere estar en mi cuarto Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí Y mira lo que dice el mambo Soy yo el intocable Y hay paul produciendo Tú piensas en mí Dímelo, dímelo ¿Qué piensas en mí? Tú piensas en mí Piensas en mí Yo pienso en ti Y tú estás clara Que me amas a mí Anthony El intocable La magia musical Oye baby Espero que te llegue al corazón Venezuela en alto Ua Venezuela en alto Yeah, yeah Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí Mi amor quédate En que sea un ratico Me dijo un parito que andas pensando en mí B�� Quédate Quédate ¿Qué ello? Gracias.